Hola mi gente, ¿cómo están? Espero estén muy muy bien. Mi nombre es Mariana Duarte y el día de hoy les voy a contar la historia de cómo empecé en la música porque sé que a muchos de ustedes les genera curiosidad. Espero se suscriban a mi canal para que vean todos, todos los videos. Recuerden activar la campanita de notificaciones que les avisa cuando subo video para que ustedes sean los primeros en verlo. Al transcurso del video les estaré dejando fólicos y también videos para que pues ustedes puedan como idealizar un poco más lo que les estoy contando. Bueno, todo empezó a los 7 años cuando yo estaba como en segundo grado, estaba súper chiquita. Pues en el cole nos habían dicho que íbamos a tener una clase de música y efectivamente así fue. Entonces llegó el día y llegó el profesor que se llama José Pineda y aquí va un paréntesis. El profe José Pineda actualmente tiene una academia que se llama Jusardi, aquí en Jusagasugá. Bueno, bueno, ese no es el punto. El profe ese día nos dijo hagan un círculo y se sientan en el piso y pues todos hicimos eso. Entonces él nos dijo en la clase voy a tocar una nota con la guitarra y ustedes tienen que hacerlo con la voz. Entonces se empezó a pasar así uno por uno con todos a ver quién podía hacerlo. Entonces, bueno, ahora lo hicieron y no, no lo podían hacer bien. Entonces cuando llegó a mí yo fui la única que lo pude hacer bien. Entonces el profesor se emocionó y me dijo, miren, miren, así como es, ya tienen que hacerlo. Y me pidió hacerlo de nuevo y en ese momento fue que descubrí que cantaba. Entonces, pues al pasar los días yo me convertí en solista de la tuna del colegio. La tuna es un grupo musical en donde se interpretan temas de folclore español y también latinoamericano. Y se utilizan pues varios instrumentos. En especial pues se utiliza como uniforme, como una gabardina. Bueno, en fin, por acá les dejaré también una fotito de cómo es más o menos el uniforme. Bueno, cómo nos vestíamos nosotros. Uno de los temas que más me gustaba de la tuna, o sea, de las canciones que cantábamos, se llama El toro y la luna, que dice, ay, ¿cómo es que dice? Y el torito que es bravío lo baña de plata, abanico de colores parecen sus patas. No, así no dice. Esperen. ¿Cómo es que dice? A ver, dice, dice, y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche a la maná, va pintado de amapola y aceitunas, y le puso un campanero al mayoral. Bueno, algo así, ya no me acuerdo muy bien. Y bueno, durante ese año yo estuve pues en el grupo, hicimos presentaciones para el Día de la Familia y todas esas cositas como culturales que era pues del colegio. Y bueno, pues al siguiente año el profe ya no estaba y eso me puso un poquitico triste, pero entonces yo me metí a la banda marcial y en la banda marcial tocaba la lira. Pero en ese tiempo pues no duré tanto porque me preocupaba mucho el tema del estudio. Yo decía, no, no me va a alcanzar el tiempo, entonces siempre juiciosa, nunca juiciosa. Pero entonces pues me salí porque pues me angustiaba como ese tema y no seguí en la banda. Entonces pues por ende no me pude presentar en nada, pero pues aprendí varias canciones y varias cositas en la banda. Y pues, o sea, lo hice porque yo no podía dejar como la música hablada, ya sabía que me gustaba un montón y yo decía, no, o sea, no me veo como haciendo otra cosa. Entonces principalmente fue por eso que yo me metí a la banda del colegio. Y al siguiente año otra vez tuvimos clases de música, pero con otro profesor. Pero este profesor, no me acuerdo el nombre de él. Bueno, en fin, la cosa fue que el instrumento de esta vez no era mi voz, sino era una flauta. Y aprendí a tocar una canción que se llama Paselito Moreno, que también es una canción muy muy bonita. Y con ello sí tuvimos presentaciones, pues también igual en los días de la familia o en ocasiones pues especiales para el colegio. Y bueno, realmente ese año se pasó súper rápido y me cambiaron de colegio. Y bueno, entonces este año ya estaba en quinto, pero estaba en otro colegio. Y maravillosamente estaba el profe José de nuevo. Entonces, pues obviamente yo dije, no, yo tengo que otra vez tener clases con él. Y pues otra vez volví y me metí a la tuna. Yo era solista, pero esta vez ya cantaba. Pero esta vez ya bailaba. Entonces yo bailaba y cantaba, pero también estaba en las clases de danzas del colegio. Y en danzas bailábamos mucho esa canción que decía Calimeño, Calimeño, vamos a bailar. Y eso era lo más top de 2010. O sea, era lo mejor dicho. Entonces era súper chévere, pero en danzas pues bailábamos y era folclore colombiano. Y bueno, pues ahí terminé primaria y pasé a otro colegio en donde empecé pues mi secundaria. En este nuevo cole daba música y la profe se llama Consuelo Coronado. Que es una profe muy especial para mí y ya sabrán por qué más adelante. Entonces, bueno, el primer año pues no hice nada con respecto a la música porque pues el estudio era demasiado pesado. El hecho de cambiar de primaria a secundaria mientras uno se acostumbra es un poquito complicado. Entonces pues las tareas eran más, los trabajos eran más. Entonces pues no me daba el tiempo para meterme a algo de música. Pero bueno, ya en grado noveno yo dije no, tengo que meterme a algo. Entonces con la profe Consuelo me metí otra vez a la tuna. Entonces a mí también cantaba y bailaba. Y este grupo me gustaba un montón pues porque compartíamos el amor por la música, por el arte. Entonces era muy, muy chévere. Yo disfruté mucho ese año en ese grupo. Bueno, luego de esto tuve como un hueco o un tiempo donde no hice nada con respecto a la música. Porque de nuevo el estudio era agobiante, era una pereza. Y pues realmente eso me puso como un poquito triste. Pero bueno, pues seguimos, seguí, pero pues bueno, estoy, o sea, pero bueno, seguí estudiando. Y pues seguí estudiando y pensando que bueno, podría hacer esto de la música como un home en mi casa, cantando, no sé, bueno, en fin. Luego llegó grado 11 que era el último año del colegio, el tan anhelado 11, en donde teníamos que hacer un baile, que es una revista para el cumpleaños del colegio. Pero mejor dicho eso era el show, o sea, todos los 11 armaban sus coreografías y obviamente nosotras no nos íbamos a quedar atrás. Entonces nosotros contratamos a un coreógrafo que se llama Fernando Figueroa, que él también tiene una academia de baile y canta hermosísimo. Entonces él nos amó nuestra coreografía, es súper chévere, súper bien. Pero entonces ese mismo año fue muy chistoso porque salió el programa este de La Voz Teens. Entonces, ¿por qué Teens? Pues porque es de jóvenes. Entonces el formato diferente era porque La Voz Kids es para niños, que es como entre 5 o 7, no me acuerdo el rango, y hasta los 14. El de La Voz Colombia es para mayores de 18, entonces sacaron un formato como nuevo ese año, que creo que no lo han vuelto a sacar, pero bueno, que era para jóvenes. Entonces era entre los 15 y los 17 años y pues yo ese año tenía 16, entonces súper bien. Entonces fue muy chistoso porque yo me enteré un día antes de que se acabó, ah no, el mismo día, me enteré el mismo día que se cerraron las, como las inscripciones. Entonces fue porque una amiga mía me dijo, y tú por qué no te inscribes a eso, y yo, ¿será? Y yo dije, bueno, está bien, voy a mirar si grabo el video. Y esa misma tarde grabamos el video, lo editamos y en la noche súper tarde lo subimos. Entonces, si quieren ver ese video, les dejaré el link por aquí abajito para que vayan y lo visiten. Pues lastimosamente no pasé a las audiciones, pero bueno, pues eso no me desanimó, yo dije, bueno, es una oportunidad más, al menos lo intenté. Pero bueno, ¿se acuerdan del súper show, súper baile para los cumpleaños del colegio? Pues efectivamente lo hicimos, pero eso fue, mejor dicho, para risas, eso fue tema de qué hablar, mejor dicho. O sea, en resumen, estuvo muy, muy bueno, pero a la vez chistoso. Pero fue uno de los mejores recuerdos que yo me llevo, porque no sé, con mis compañeras en los ensayos, escuchábamos música, poníamos a todo volumen eso, bailábamos salsa, bachata, de todo, mejor dicho. O sea, si uno en el colegio no aprende a bailar, estamos gracias. Y bueno, en 2017, es decir, al año siguiente de haber salido del colegio, yo ingresé al Seno, en donde estudié un tecnólogo en contabilidad y finanzas. Y bueno, ahí el estudio es de 18 meses, es decir, un año y medio y seis de prácticas, o sea, para completar dos años. Pero entonces, el primer año, yo me dediqué un montón al estudio, fui súper juiciosa, estuve muy pendiente, pues porque obviamente quería pasar todo con notas buenas. Pero entonces, un día, yo estaba regresando el blog y publicaron algo sobre un concurso de solistas. Y yo dije como, yo tengo que ir a eso, por favor. Entonces, bueno, me metí, me inscribí y a los días me llamaron que si quería seguir concursando, que no sé qué. Yo sí, obvio. Entonces, pues yo preparé una canción que se llama Limón y Sal, de Julieta Venegas. Y gané, gané. Entonces me dijeron, te vamos a llevar a La Palmadre. Y yo como, ¿qué es eso? Entonces, La Palmadre es un concurso que hace escena de parte cultural y también deportiva. Entonces, pues yo fui como solista y pues me preparé un montón, un montón, porque eso, mejor dicho, era terrorífico, porque me decían, la competencia es dura, Mariana, tienes que prepararte muy bien, hay mucho talento. Entonces, pues yo dije, no, pues de una yo tengo que ensayar y yo ensayaba todos los días, cantaba, que la coreografía, que el público, mejor dicho, excelente, toda la preparación. Entonces, cuando fuimos a La Palmadre, yo tenía que preparar dos canciones, una folclórica y una, pues libre. Entonces, en la folclórica yo escogí Colombia Tierra Querida y en libre escogí Como la Flor de Selena Quintanilla, porque me encantaba Selena. ¡Vamos, vamos todos! Entonces, el concurso se realiza en Milgar, entonces eso dura tres días y arrancamos para el paseo. Entonces, el primer día se presentaban teatro, danzas folclóricas y solistas. Entonces, pues yo me presenté y los nervios me jugaron una pasada terrible. O sea, yo estaba cantando la folclórica y se me olvidó una línea, una frase. ¡Ay no! Eso me costó el segundo puesto. Entonces, pues yo quedé en tercer lugar, pero no, o sea, es que la chica que ganó, ¡guau! De verdad, se lo merecía con toda. Entonces, pues fue una experiencia muy linda, me gustó un montón. Y pues gracias a eso, cuando llegué de La Palmadre, todo el mundo me conocía como la sola o la solista. Entonces, pues bueno, ese mismo año, en octubre teníamos que presentar un baile y obviamente, pues yo participé. Entonces, nosotros presentamos un baile de los años 80, en donde teníamos que hacer un traje como reciclable. Y nosotros hicimos trajes de los 80 con bolsas de papel, con bolsas plásticas. Y quedó súper lindo, nos fue súper bien. No ganamos, pero nos fue súper, súper bien. Luego de eso, al iniciar el otro año, yo dije, no, necesito totalmente volver a la música. Entonces, ese año volvió la propia Consuelo que les había contado. Ella estaba en el cena, estaba dando música y yo dije, no, tengo que tomar las clases. Entonces, pues ella como ya me conocía, me dijo, no, vamos a hacer un grupo para la orquesta, súper chévere, con baile, con música, con canto. Y yo dije, no, de una. Entonces, empezamos los ensayos, todo súper chévere. Y al pasar de los días, me di cuenta que también me gustaba el teatro. O sea, ¡guau! Entonces, también estuve en teatro. Entonces, presentamos en teatro dos obras. Una, que fue la de medio ambiente, que generamos como una conciencia, el de cuidar el medio ambiente, para que los chicos como que, pues, lo tuvieran en cuenta. ¡Humanos sí! ¡Humanos sí! ¡Sí! ¡No! ¡Humanos no! ¡Pero los humanos crean! ¡Ellos no lo destruyen! ¡Los humanos sienten! ¡Pero son insensibles! ¡Pero ellos sientan! ¡Ellos no razonan! ¡Los humanos se enamoran! ¡Solo odian! ¡Ellos son buenas personas! ¡Son humanos personas! ¡Humanos no! ¡Humanos no! ¡Humanos no! ¡Humanos no! Bueno. Y también hicimos otra obra del teatro, que era una pantomima, donde presentábamos como el reglamento del Sena. ¡Humanos no! ¡Humanos no! ¡Humanos no! ¡Suscríbete! Y bueno, todo esto que habíamos ensayado, lo del orquesta y lo del teatro lo presentamos en el auditorio de la universidad y fue súper chévere, o sea, ese día fue espectacular, todos mis compañeros estábamos súper felices, tomamos muchísimas fotos, mejor dicho eso fue lo más chévere del mundo, yo repetiría esa experiencia un montón de veces, me encantó. Y bueno, pues yo también ese año estuve en clases de Zumba porque yo quería aprovechar mi tiempo al máximo, o sea, yo dije, necesito, necesito explotar el talento y las ganas de querer aprender más sobre la música. ¿Está muy duro? De nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. De nuevo. ¡En segundo! Y pues bueno, entonces actualmente estoy haciendo esto en los videos, cantando, aprendiendo más todos los días porque de eso se trata, esto es un aprendizaje constante. Y bueno chicos, esa es la historia de mi recorrido en la música, recuerden siempre, siempre, siempre hacer lo que les gusta, sin hacer daño a nadie, pero siempre recordando que si hay algo que los hace felices, háganlo, háganlo, no se dejen frustrar. Trabajen y perfeccionen mucho ese talento porque el día de mañana ustedes van a decir, al menos lo intenté y no se van a estar arrepintiendo y diciendo, no, pero no aproveché el tiempo o no hice realmente lo que me gustaba y realmente pues esa no es la gracia. Entonces pues chicos, ese es mi mensaje de hoy, hagan siempre lo que les gusta y bueno, espero que se suscriban aquí a mi canal, si les gustó este video, recuerden dejar su like, un lindo comentario si quieren algún otro video en especial y nos vemos en otro video. ¡Bye!